Por otra parte, también se realizó una captura de una persona que estaba hurtando celulares en el municipio de Zipaquira, específicamente en la calle Octava. Gracias a las denuncias que se realizaron por parte de la comunidad, se logró la pronta captura de esta persona. Siendo las 8 de la mañana, en la 19 de la octava nos informan de unos sujetos que hurtaron un celular en una buseta, inmediatamente se inicia la persecución y se logra recuperar un celular marca LG. Bueno, ¿qué va a pasar con esta persona? Desde el momento estamos en el proceso de judicialización y ya lo presentamos a la fiscalía. ¿Presenta antecedentes? Sí, ya tenía varias anotaciones, entonces ya vamos a ver qué dispone la fiscalía con este sujeto. Bueno, ¿quién realizó la denuncia? La ciudadana, la ciudadana le venía en una buseta y ahí fue donde ocurrieron los hechos y ya la comunidad nos informó por donde iban las personas que habían cometido el hurto y se les hizo el seguimiento ahí, logrando la captura. ¿Esta persona aportaba algún elemento de arma? Sí, ya un arma blanca, la cual le intimidaba a las personas para cometer los hurtos. Bueno, entonces, ¿recomendaciones a toda la comunidad chipaquireña para que denuncie cualquier tipo de caso, cualquier tipo de delito? Sí, claro, cualquier situación que pueda presentar o cualquier persona que de pronto sea víctima de cualquier hurto o cualquier situación ahí con cualquier policía, me puede informar, ya sea de tránsito, sea de policía de vigilancia. Estamos presos para colaborarle a la comunidad.